¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vecino! ¡Vecino! Hace poco vi salir a su esposa ¿Y ella quién es? Espérame, te cuento un secreto Es mi sobrina, vecino ¿De verdad, vecino? Sí, sí, sí ¡Dele, dele! La vamos a pasar bien rico ¡Vecina! Fíjense que vi entrar a su marido Con una disque sobrina Mi mujer, vení, vení ¡Condente, condente! ¡Ya voy, amor! Mi amor, ¿y vos qué haces aquí? Pues me acaba de llamar el vecino Diciéndome que acabas de entrar con una sobrina Busqué sobrina si no tenés No sé si yo estoy solo Y entonces, ¿cuál es la mujer que dice el vecino? No, no sé Nunca sabés nada, vos Nunca sabés nada Pero ver aquí ¿Y esta quién es? Es un duende, amor, es un duende ¿Cuál duende? Por fin, conocí un duende Qué raro que son Sí, de verdad, mi amor Que son bien raros Buenas ¿Está la Andrea? Sí, ahí está ¿Y vos quién sos? Ah, yo soy el novio de la Andrea Es que vamos para el cine ¿Me la puedes llamar? Ah, sí, sí, ya te la llamo ¡Andrea! Creo que en eso me quedan Ya me voy Te me portás bien, ¿oíste? No te voy a sin antes Darte la bendición Allí está tu bendición Harta, estoy de cuidar Llévatela, llévatela No, 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 no Llévesela, llévesela No, que tú, Annie ¿Qué estás vos queriendo salir a bajar Y dejarme a la psicota? No, hombre Si yo solo ando de dinero Para invitarla a ella Yo no sabía que tenía hijo ¡Papá! No, hombre Yo no quiero ser padrastro Choco, abuelo Está linda su nieta ¿Cuál nieta? No está mi mujer, jodido Vámonos, amorcita Clase mujerón El que coronó el viejo Ayúdame en algo, hermano Fíjate que ando buscando una dirección No sabes dónde queda Autorrepuestos Castellón Autorrepuestos Castellón ¿Y qué te pasó? Lo que pasa es que se me dañó el radiador, hermano ¿En serio? Enséñame Espérame, te voy a mostrar ¿Y qué fue lo que te pasó, hermano? No, Freddy Venía de Managua para Matagalpa ¿Te frenabas? Con ruido ¿Y te salió el check-in y todo eso? Sí, todo se estaba marcando robo Y no había gente No te ayudaron ni nada Pues a fortalecer Por aquí ¿Y lo compraste el crédito de contado? Pues lo saqué financiado Pero ya, gracias a Dios Ya solo veo cuatro cubotas Y a propósito, hermano ¿Dónde queda Autorrepuestos Castellón? Fíjate que yo no sé, hermano Si ando buscando a mi prima Que vive de la esquina para abajo No, Freddy Por eso me preguntaste tanto, no, Freddy Me hubiera dicho que no sabía Mejor Me enoja la gente chismosa Madres en otros países Uy, Paulito ¿Vos te sacaste la lotería con mi muchacha? Mira, hacendosa Me ayuda con todos los oficios de la casa Tempranito se levanta Estudiosa Y sobre todo fiel, ¿oíste? Gracias, gracias, suena Yo sé En mi país Una víctima más Qué barbaridad, Andrea Muchachito Vos no sabés a lo que te estás metiendo Si esta ni se baña Hay donde la ves bien maquillada Y te llevas tres días sin bañarse No lavas los calzones Si te llevas el baño Mira, parece enroquete Enrollado hasta que están tiesos Esta ropa Es porque yo se la lavé Si esta ni lavas ropa Ni lavas ropa ¿Sabés qué es lo peor de todo? En lo que vos te vas Esto parece desfile Vienen como cinco más En la madrugada Está una sola chateadera Uy, papito Reparca no te estás con esta ¿Por qué chatear? No, es mentira Es mentira Está re hecha Conocido de azucarada hoy Hijo, pasame la plancha Que está ahí En la mesa roja En la mesa roja, mamá No, aquí no hay nada Sí, en la mesa roja Ahí está Que no, mamá Que no hay nada Ya revisé bien Aquí no hay plancha Ahí está, hijo Si la encuentro, ¿qué te hago? No hay nada Si hasta vuelta Hasta vuelta le estoy dando Aquí no hay plancha Ahí está, hombre Tengo que ir yo Nunca encuentran nada ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Nunca encuentran nada Siempre tiene que venir uno A buscar las cosas ¿Eh? Para nada me serví Ahí estaba la plancha En la mesa Ahí no la miraba ¿Cómo lo hizo? Ay, pero si solo voy con mis amigos Con Juan y Pedro No, saber con qué mujeres Ay, solo es mujeres ¿Qué no puede salir solo uno? No, es que sin mí No va a ir a ningún lado Yo no sé Pero yo voy a ir sin vos No Yo voy a ir sin vos Dale, ¿qué pasó? Que me mirá Sin mí no va a ir a ningún lado Arranca ¿Qué onda, Paulito? ¿Qué onda, negro? ¿Dónde estás? Estoy llegando a la ciudad Mi hermano Oye, ¿por qué no te venís A quedar aquí en la casa, hermano? Y de paso damos una salidita Ale, hermano Es que mi tía me tiene ordenado Un cuarto Y me da pena decirle que no No, hombre Vení quedarte aquí a la casa No creo que solo Ahí tengas para quedarte Ale, hermano No puedo Es que también tengo un amigo En un hotel Que me está ofreciendo Una suite presidencial Y no puedo O sea, me daría pena Decirle que no No te preocupes Quédate aquí en la casa Que yo te recibo Te voy a tratar bien, hermano No tanto que insistí Me voy a quedar con vos, entonces Sigue hoy para allá Dale, pues ¡Taxi! Paulito, ¿y dónde voy a dormir? Mira, acostate ahí en el piso Ahí está esta mochila de almohada Y te acostás con esta Con esta toalla, ¿ves? Vos sabés que una noche De cualquier forma se pasa No vuelvo a venir ¿Dónde te vas? Ala, yo andaba unos liales Con los que iba a apagar la luz Ala, lo voy a decir a Paulito Hijo No tenés 200 pesos Que me presteé Para apagar la luz Suertera Porque aquí tengo 200 pesos Tenga Pero me lo va a pagar, ¿sí? Sí, hijito Yo te lo doy Dale, pues Entonces, Paulito ¿Me vas a comprar la gorra? Aquí te la tengo, hermano Sí, te lo voy a comprar De los liales que me tiene mi mamá Espérame, ya se los voy a pedir Mamá Páganme los 200 pesos Que les presteé Lo que pasa es que los ocupo ¿Cómo así que te debo? Má, me debes vos a mí Si yo te parí Nueve meses Te anduve en esta pan Si yo nunca te he cobrado No usas los liales Para pagar la luz ¿Qué ocupás? No vivís cargando ese teléfono Ahí amaneces viendo Babosadas en la tele Y yo no te ando cobrando No fregué Cadía Pichinga No le vuelvo a prestar real A mi mamá Choques en otros países Oh, rayos Amigo, te choqué No, discúlpame Fue mi culpa Yo venía texteando Con mi celular No, fue mi culpa Ah, pues Entonces mi seguro Pagará todos los gatos De tu vehículo Ok Está bien Hermano En mi país Me está dando el carro Me está dando el carro Loco, si me le está dando El carro Hermano Solo aquí me vas a pagar Casi tres mil pesos ¿Tres mil pesos? Pues sí Mi primo es pintor Te lo compone quinientos pesos Pero lo voy a hacer Claro No le crees No le crees Él tiene la culpa Yo, bro Ahí está volviendo Llegando Casi tres mil pesos Y con lo Concierto, dale ¿Qué? ¿Qué? Dale, chavales Pásame el celular ¿Cómo el celular, mi pana? Pero come el celular Pásame todo lo que tú tienes Pásalo, pásalo, pásalo Vamos, vamos, vamos Pasa, pasa, pasa Rápido, gordito Camina Gracias, oye Hoy me levanté temprano Y decidí ir a lavar el carro Mientras me dirigí a la casa Me tocó pasar por un semáforo Y me topé con uno De tantos limpiavidrios Yo le dije que no Que venía de un autolavado Y que tampoco traía sencillo Él amablemente me dijo Ok, está bien Yo dije Wow, me entendió Mi susto fue cuando comenzó A limpiarme la parte De enfrente del vehículo Las puertas Las llantas Y hasta en la canastera Ya solo faltaba Que me entregara La inspección mecánica Y la emisión de gases Yo solo lo observaba Pensando en que Si le decía que no ¿Cómo iba a reaccionar? Yo le dije que no tenía Pero él insistía En que tenía que pagarle Así que busqué en mi cartera Y solamente encontré Unos billetes de 20 dólares De una renta Que tenía que pagar Y así fue como Una vez más Caí en las garras De un limpiavidrio Ey, ¿qué onda? Y entonces hermano ¿Todo tuani? Sí hombre Todo salvaje mi hermano Oye, ese iPhone man Ah, me lo acabo de comprar ¿En serio? ¿Pero lo compraste al crédito O descontado? Descontado mi hermano Vos sabés que a mí no me gusta Andar comprando cosas fiadas De un solo billete tras billete De contadito Y vos no es que le debes dinero a Luis Le debías Y ese más ayuda le pagué No, eso lo te pregunto Porque lo que uno tiene que hacer Es primero pagar sus deudas Y después darse sus lujitos Claro hermano Así tiene que ser A Luis, ¿qué tiempo que le pagué? Entonces Luis ¿A quién le pagaste hermano? ¿Qué onda Paulito? ¿Qué onda negro? ¿Dónde está? Estoy llegando a la ciudad Mi hermano Oye, ¿por qué no te venís A quedar aquí en la casa hermano? Y de paso damos una salidita Ale hermano Es que mi tía me tiene ordenado Un cuarto Y me da pena decirle que no No hombre Vení quedarte aquí a la casa No creo que solo Ahí tengas para quedarte Ale hermano No puedo Es que también tengo un amigo En un hotel Que me está ofreciendo Una suite presidencial Y no puedo O sea, me daría pena Decirle que no No te preocupes Quédate aquí en la casa Que yo te recibo Te voy a tratar bien hermano A lo tanto que insistí Me voy a quedar con vos entonces Sigue hoy para allá Dale ¡Taxi! Paulito, ¿y dónde voy a dormir? Mira, acostate ahí en el piso Ahí está esta mochila de almohada Y te acostás con esta Con esta toalla, ¿ves? Vos sabés que una noche De cualquier forma se pasa No vuelvo a venir Donde esté mal Entonces, Paulito, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien ¿Y ella quién es? Ah, ella es mi nueva novia ¿Y ella quién es? Pues te cuento que soy su ex Ah, sí, sí Ella es mi ex Pues te cuento que te llevaste un excelente hombre Este chaval es súper servicial Atento, amoroso Caballeros No le gusta salir No tiene amiga Eso te lo confirmo, ¿viste? Sacaste la lotería Gracias por esas lindas palabras Pero no era necesario Ella me conoce a mí perfectamente Bueno amor, nos tenemos que ir Gracias Dale pues, Pablito Gracias Dale, dale Gracias, Rubén Sí Mira, Pablito Fíjate que cuando yo estaba chaval Era el hombre más morido de todo el planeta Fíjate, no se me escapaba ni uno Donde ponía el ojo Ponía el chihuahua No le creo, abuelo No le creo ¿Ves? ¿Y cuánto polvo echaba? Echaba como siete o ocho antes ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora he hecho dos nada más Dos Dos ¿Y dónde me ves? Dos Dos No le creo Dos entonces Sí Uno en invierno Y otro en verano Viequito Viequito De ochenta años Ya pa' qué Ey, mis chavalos Gracias por haber visto este videazo Y si estás ahí con el celular Quiero pedirte un favorazo Por favor Entra a Instagram Y búscame ahí Ahorita mismo A ver, búscame en Instagram Arroba Paulito-Castellón Búscame ahí en Instagram Ok Ahora solamente tienes que seguirme Para que veas todas las historias que yo hago Cuando estoy grabando los nuevos videos Ahí estoy informando todos, sorteos y todo eso Sígueme en Instagram, por favor Yo sí que ustedes me siguen en todas mis redes sociales Pero me encantaría que me vayan a seguir a Instagram Arroba Paulito-Castellón Allá los veo Mándame un mensaje Si viste este video Si llegaste hasta el final de este video Mándame un mensaje Y te viene a seguir a Instagram Porque oí el video en YouTube ¡Gracias! ¡Gracias!